... José Cal, hoy usted presentó una minuta de su bloque, en primer lugar, que tiene que ver con un gran pozo, según usted lo describe, que estaría ocupando casi toda la calzada. Sí, es en la intersección de calle Fishery Share, el cual es un pozo que prácticamente ocupa toda la calzada, que se fue emparchando, se arregla, se emparcha. Yo creo que tendríamos que darle una solución definitiva. El cual yo mismo lo he visto, que varios autos por esquivar el pozo ese le han pasado muy cerca a motociclistas o a ciclistas que pasan por ahí y creo prudente que lo arreglemos, que digamos que el ejecutivo lo arregle antes de que tengamos algún tipo de accidente por ese pozo, ¿no es cierto? Parecía que fueran dos pozos diferentes porque la concejal Pérez contestó que ese pozo estaba a un costado de la calzada y que era perfectamente esquivable y usted habla de casi toda la calzada, parecerían dos pozos diferentes, concejal. Sí, bueno, basta con simplemente ir a verlo, yo no voy a discutir si el pozo es grande o es chico, hay un pozo, el cual hay que arreglarlo, simplemente. Correcto. Bien. Hubo otro proyecto que también lo tiene usted como autor, pero fue un proyecto interbloque junto con el bloque de unidad justicialista, Frente para la Victoria en su caso, que tiene que ver con solicitar transporte urbano en la ciudad. Pasó a comisión. Sí, ese es un tema que lo venimos viendo desde mayo, al cual al bloque de unidad justicialista del concejal Pabisich, varios vecinos le fueron con insinquietud y creímos prudente ponernos a trabajar en este proyecto, en el cual creemos que se puede llevar a cabo acá en la ciudad de Amphron, ya que la ciudad de Amphron se ha agrandado considerablemente y creemos que tenemos que tener un servicio urbano de pasajeros, ¿no es cierto?, que abarca un sector de la ciudad que es el sector al cual no puede o se le hace muy difícil tomarse un remis, ¿no es cierto?, para que lo puedan usar en todo momento, pero más especialmente en lo que es estos inviernos tan fuertes que estamos teniendo y lo que es los días de lluvia, ¿no es cierto?, estuvimos haciendo estudio y viendo que se puede hacer, es muy loable, ¿no es cierto?, la ciudad de Cañá de Gómez teniendo el doble de habitantes, un poquito más tal vez de habitantes que la ciudad de Amphron, tienen dos colectivos urbanos, nosotros dejamos a criterio del Ejecutivo si tiene que comprar un minibus o si puede tercerizarlo mediante una licitación, dejamos a su criterio el tema de cuánto puede cobrar, obviamente que va a ser un costo muy bajo, ¿no es cierto?, porque es un servicio que le tenemos que brindar a la comunidad, lo que sí creemos correcto es que tiene que pasar por las 160 viviendas, el área industrial, el zanco, las zonas escolares, los Fonavis, ¿no es cierto?, el área industrial, así que bueno, es un proyecto que pasó a comisión y espero que lo podamos sacar porque es un servicio que sinceramente la ciudad de Amphron se mantiene. ¡Gracias!